Hola, seguimos en las mañanas con uno. ¿De dónde sacó eso, Julio? ¿De dónde sacó eso, ese giro, esa sonrisa? Porque es que empiezo, estoy... Pero es que además, además no es todos los días. Creo que lo hace particularmente cuando vienen invitados de Betty la Fea. Claro, porque me empieza a fallar, empieza a moverse el nervio, empieza a moverse la incomodidad y cuando uno ve a la invitada que tenemos acá en nuestro sede, ustedes ya están viendo imágenes... Acuérdese de apretarse el dedo, Julio. Ah, sí, me tengo que apretar. Espera, ¿cuál es, el peñique o el gordo? Apréteselos todos. Me tengo que apretar todos, la rabia, la ira, todo. Ahí están viendo imágenes de mi querida Estefanía Gómez. Esa imagen ahí, la que ven, es con Paola. Ahí está con Fernando, con Natalia. Estamos compartiendo nuevamente escenario, esta vez en un teatro, después de... Hagan las cuentas que quieran. 16, 17 o 18 años. Nos está acompañando acá en el estudio, Estefanía Gómez. Estefi, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno verte, qué bueno eres. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, mañana es con uno. ¿Qué tal en trabajar nuevamente con este equipo de Yo Soy Peti, la fea, pero ahora te amo? Bueno, después de... Bueno, a mí sí me toca decir el número, ¿no? De años. Después de 17 años, volver otra vez a... Si decimos tener 99, 18. 17, dejémoslo ahí. Bueno. Nada, volver a reencontrarnos es una delicia. Yo estoy inmensamente feliz de volver a retomar mi personaje de Aura María y de volver a encontrarme con estos seres maravillosos, con mis compañeros un poco más grandes, un poco más maduros. Bueno, nada, me lo he disfrutado muchísimo. La gente me pregunta mucho, Estefania, pero volver a ser un personaje que ya hiciste y no te da como un poco de jartera que te recuerde siempre por Aura María. No, al contrario. No, ¿por qué? Felicidad enorme que la gente todavía recuerde Aura María de Béthi Lafayette. ¿Y cómo fue recuperar para ti a esa Aura María que muchos actores a veces terminan personaje y entierran el personaje, pues, no literal, pero digamos que sí se alejan un poco para empezar otro rol en otra producción? Mira que en mi caso fue lentamente, no fue inicialmente. Yo pensé que cuando ya empezáramos a ensayar la obra, pues, inmediatamente iba a estar ahí Aura María, pero no. Fue muy lento como el proceso y descubrí que Aura María, uy, Aura María es, tiene candela, tiene fuego. ¿Qué tiene Aura María? Aura María, porque obviamente en televisión es muy diferente al teatro, en el teatro la dejas toda, dejas toda tu energía ahí y obviamente Aura María me deja agotada, en cada posición me deja agotada porque ella siempre es como súper alegre, feliz, es una niña pícara, todo el tiempo es como una bebé, como una niña descubriendo cosas, entonces eso es, es fuerte. En televisión se puede manejar un poco más, es escena a escena, pero estar ya en teatro ya es muy diferente. ¿Qué sientes al final de cada función cuando salen las banderas y los afiches? No, tú lo sabes. No, yo estoy preguntando, yo no sé. Hoy no está Freddy, sino Julio el presentado. Estamos hablando de las banderas de los diferentes países, de las personas de los diferentes países que van a ver la obra. Es que vienen de todas partes a verlo, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, de todas partes, de todas partes. En mayo viene muchísima gente porque pues tan pronto dijimos que arrancamos la temporada, empezaron a llamar de otros países y pues supongo que por tema de pasajes y esas cosas, pero en mayo es cuando más flujo de turistas para ver Betty la Fea vamos a tener. Hoy, por ejemplo, me llamaron de Massachusetts. ¿Sí? Sí, que viene el 11 de mayo. ¿Y ya ha tenido espectadores de For the Day? ¿For the Day? No, For the Day, Mississippi, Michigan, Oklahoma. Porque me llamaron que querían venir esa semana del 11. Para que tengan en cuenta, la semana del 11 de mayo solo vamos a tener función el 11 de mayo. Solo ese día. Porque los otros días, como es fin de semana de Día de la Madre, hay otros eventos especiales. Es un jueves, ¿verdad? Es un jueves. Es un jueves. Sí. ¿Qué estabas haciendo cuando te hicieron la llamada para comentarte acerca de este proyecto de hacer Betty la Fea en Teatro? ¿En cuanto a trabajo? Sí, estabas haciendo trabajo, descansando. Bueno, sí, afortunadamente estoy ahorita también con la segunda temporada de Sin Seno, Si hay Paraíso. Pero cuando me llamaron a... Primero me llamaron como a ver si de pronto hay la posibilidad de hacer la obra, ¿tú participarías? Y yo, claro que sí. No lo dudaste. Obviamente que sí, no lo dudé. Porque yo creo que cada uno de nosotros se quedó como con esa sensación de Betty la Fea puede dar mucho más. Se puede expandir más en otras líneas. Y yo, por ejemplo, pensé siempre, ¿por qué no una obra de teatro siempre? Obviamente, gracias a Dios, afortunadamente Natalia Ramírez sacó adelante como esa idea y ese proyecto. Y por eso, gracias a ella, también estamos haciendo la obra en este momento. Pero yo feliz, de verdad, de volver a tener a Ura María. Pero además, termina la obra y se va corriendo al restaurante. ¿A cuál restaurante? Cuéntanos. Sí, estoy asociada, estoy en un restaurante en Usaquén. ¿Y de qué es? Es de hamburguesas y también es como... A medianoche se va poniendo como un poquito más alegre, un poco de trayito, de rumba. ¿Y tú ayudas a atender también? Es una mesera, es una de las auxiliares de mesa. Es una de las auxiliares de mesa. Se llama Absurdo, está en Usaquén. Y nada, pues, tenemos también desde carpachos, costillitas, o sea... Hay entraditas, hay para picar. Hay entraditas para picar. Y, obviamente, un poco de licorcito también ahí como para pasarla bien un rato. Pero eso es todas las noches, o sea, si no logran agarrarla al final de la obra a la salida del teatro, váyanse para el restaurante, que allá la pesca. Que allá nos vemos. ¿Y cómo hacías entonces, por ejemplo, en temporada de ensayos? Que los ensayos eran bastante extensos, pesado. Julito aquí tuvo unos días también de agotamiento, porque tenía que trandochar haciendo ensayos y luego madrugar para venir al programa. Fue un momento de estrés, realmente, de mucho estrés, porque yo estoy, como te digo, sin senos y hay paraíso, y nosotros tenemos 15 días Girardot, 15 días Bogotá. Entonces, imagínate, para cuadrar horarios fue... Claro, pero además hubo un par de días que Estefania... O sea, grababa en Girardot y se devolvía ensayado. Cuatro de la mañana Girardot, grabar sin senos y regresarme a ensayos con Betty la Fea. Durísimo eso, Anita. Pero bueno, cuando uno quiere que las cosas salgan adelante, toca hacer un esfuerzo. Y fue una temporadita fuerte, pero afortunadamente ya estamos disfrutando de todo ese esfuerzo. ¿Y grabaciones de Sin Senos está... ¿Ya acabaron? Es que me estaba distaniendo un poquito. Espérate, espérate. Estábamos viendo esa escena. ¿Ese es Julio? ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué es eso tan apasionado? Y ese beso... ¡Ese es mi hijo, Julio! Espérate, ese beso... Ahí estaba soltero. ¿Ese beso fue de verdad o fue beso muy bien actuado? Detrás de cámaras eran de verdad. ¡Julio! ¡Julio! No, ese beso fue de una de las escenas de Betty la Fea cuando Aura María salía de rumba, a sus rumbas que eran como muy especiales, ¿no? ¡Buenos días, Beto! ¡Buenos días, Beto! ¡Discovery! Hace bastante tiempo fue. Ahora que tenemos aquí a los dos que encarnan los personajes de Aura María y de Freddy... ¿Qué quieren, que hagamos la escena? No. Ah, pues si quieren. ¡Ah, si quieren! ¡Oh, Dios! Mentira, no. No, 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 no. Aquí no estamos en escena. Pero, pero ¿cómo es esa relación? ¿De cuál? Esa es una relación de... marido y mujer. Pero si hay amor, no hay amor, hay interés. O sea, hay apego. Estamos hablando de la vida real, estamos hablando de... En los personajes, de Aura y de Freddy. Ah, bueno, de los personajes. Pero es que la vida real también... También hay cariño. También hay mucho cariño, también hay peleas, hay... hay amores, desamores, hay de todo. Y bueno, en la... en la comedia... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Esa es nuestra mascota. ¿Ah, sí? Sí, se alborota a veces. En la comedia, pues nada, es que Aura María siempre está buscando como, como lo dice en la obra, un hombre que tenga muchísimo dinero... ...y poder tener, no sé, mucho dinero para viajar, para comprarse la ropa que ella quiere, pero luego ella entiende el verdadero valor de las cosas... Del amor. ...y qué es lo realmente importante que es el amor. El amor que le da su griguito. El amor. Y el amor... Lo da Don Freddy Stewart. Don Freddy Stewart. Claro que él es un poco pícaro también por ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, es un poquitico visual. Ven. Es un poquitico visual. Sí, un poquitico visual. Entonces no puede ver pasar por allá la pupuchurra, la peliteñida a veces, alguna modelo, entonces se le van los ojos. Ya entramos al último mes de temporada. Esto ya se acabó. ¿Hasta cuándo va? Sí, sí, tiene que aprovechar, tiene que ir. Hasta el 28 de mayo, ya. El 28 de mayo finalizamos. El 28 de mayo estamos, sí. Hoy qué es, hoy es 27, ¿no? 26 de abril. Hoy es 26, ya, un mes, chao. Sí, 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 claro. Tus redes sociales, ¿estás en todo lado? Estás en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en Twitter. ¿Cuáles son? Estefi Gómez 11. Ahí estoy, perfecto. Así tal cual. Así tal cual. ¿Y en Snapchat también? Lo que pasa es que no lo manejo mucho, ¿sabes? Ah, pero ahorita pusiste una. No, lo más que a veces, a veces utilizo el filtro de ahí y la paso con el mío, eso es lo que hacemos ahorita. El filtro es espectacular, de verdad.